Un solo Dios, un solo pueblo, una sola iglesia en una relación, una sola tierra y un solo universo, una unidad bendita en el Señor. Si el Señor es uno por su unidad bendita, ¿por qué nos dividimos en denominación? Si las iglesias grandes miran a las pequeñitas, por debajo del hombro las miran sin valor. Si las iglesias grandes miran a las pequeñitas, por debajo del hombro las miran sin valor. Cristo murió por una iglesia santa, donde no haya contienda ni haya división. Cristo murió por un pueblo sin mancha, que vea al necesitado y le ayude con amor. ¿Dónde está el amor hacia tu prójimo? ¿Dónde está el amor que profesas ante Dios? Porque tu iglesia es grande, no te reúnes con nosotros, según bajas de nivel y pierdes tu comunión. Porque tu iglesia es grande, no te reúnes con nosotros, según bajas de nivel y pierdes tu comunión. No caigamos en guerra ni en maltrato, somos el pueblo de Dios por el cual Cristo murió. Porque el pueblo de Dios no se maneja por estrato, en la pequeña y en la grande se profesa el mismo Dios. Porque el pueblo de Dios no se maneja por estrato, en la pequeña y en la grande se profesa el mismo Dios. No caigamos en guerra ni en maltrato, somos el mismo pueblo por el cual Cristo murió. Porque el pueblo de Dios no se maneja por estrato, en la pequeña y en la grande se profesa el mismo Dios. Porque el pueblo de Dios no se maneja por estrato, en la pequeña y en la grande se profesa el mismo Dios.